Este viernes, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Jorge Meseguer Guillén, afirmó que no se cancelará el derecho a ningún transportista a tener una concesión y que se repondrá el proceso solo para que los 4.000 que faltan cumplan con sus documentos y requisitos necesarios. Se malinterpretó por algunos transportistas que se les iba a negar su derecho, señaló el funcionario estatal. En rueda de prensa, anotó que hubo una confusión en lo que se informó y que no se cancelará ninguna concesión porque hubo irregularidades, sino que se respetará el derecho de todos los que pagaron sus 25.000 pesos. También agregó que esta reposición del proceso, que solo implicará el cumplimiento de requisitos y la integración de los expedientes, deberá llevarse a cabo antes del 30 de septiembre. El punto más importante en este procedimiento es darle certeza jurídica al proceso, a las personas que participaron en este proceso de regularización que inició en enero del 2014 y evidentemente darle certeza jurídica a todo el procedimiento por parte de la Secretaría. Se malinterpretó por algunos transportistas de que se les iba a negar su derecho. Quiero decirles que todos y cada uno de los participantes en este proceso que pagaron su póliza de 25.000 pesos a la Tesorería del Estado en diferentes momentos que están y participando en este proceso son sujetos a esta regularización. Finalmente, Meseguer Guillén insistió en que no hizo nada mal pese a que cinco funcionarios fueron cesados por la Contralora. El anuncio se dio ante la advertencia de transportistas afectados de llevar a cabo protestas en contra del gobierno estatal. Con información de Annalilia Mata e imagen de Silvia Lozano, la Unión de Morelos. Gracias. 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 Gracias.